No soy feminazi, le puse el título a esta plática, porque he sido fuertemente criticada, tanto por mis colegas femeninas como masculinos, de que porque soy capaz de hacer este tipo de cosas, de apoyar a las comunidades que se dedican a ayudar a las mujeres, a convencerlas de que esto se necesita hacer. Alguien me preguntó que qué es lo que queríamos las mujeres, si igualdad o equidad, y me lo preguntó una mujer. Y eso me dolió en el alma, porque en realidad lo que estamos buscando es equidad. Porque hoy todavía nuestros estratos sociales nos dicen que las mujeres solamente podemos ser las esposas bonitas de los hombres ricos del mundo, que los hombres no pueden ser bailarines, que las mujeres nos tenemos que quedar en la casa y eso no es cierto. Hoy les quiero platicar de por qué no soy feminazi, por este tipo de cosas, que el salario rosa son mil doscientos pesos bimestrales, que es lo que nos está diciendo, pues que nuestra labor como esposas solamente son mil doscientos bimestrales, que el 66% de las mujeres son analfabetas, que el premio Nobel solamente se ha dado alrededor de 5.4% a las mujeres, que las mujeres tenemos menos oportunidades en la tecnología, que solamente el 49.9% tenemos acceso a internet y de ese 49% solamente una proporción de eso podemos tener acceso a la información como mujeres, porque estamos acostumbradas a que solamente nos podemos quedar en la casa y eso no es cierto. Las mujeres en la ciencia apenas alcanzamos el 30% a nivel mundial. ¿Qué es lo que queremos, chicas? ¿Ser parte de estas estadísticas? No. Las mujeres, si bien hoy tenemos una brecha muy larga por recorrer, sí podemos. Lo que dice el Banco Mundial es que hoy en día las cifras es que debemos de alentar a las mujeres a trabajar en la tecnología. Solamente un porcentaje y hoy seguimos siendo solamente el 20% de las mujeres que nos dedicamos a algo de la tecnología, tanto programadores como líder, como líder de startups. Hoy nos dice que solo 7 de cada 100 inversores en las startups o en cosas que tienen que ver con nuevas tecnologías, somos mujeres. Si bien hay cosas que estamos haciendo bien, que el 45% de las investigadoras en Centroamérica somos mujeres y eso lo tenemos que celebrar. ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Las estadísticas que les di o este tipo de cosas donde las mujeres podemos inventar cosas, donde las mujeres también podemos? ¿Ustedes sabían que el limpia parabrisas fue inventado por una mujer? Y eso porque un día en Nueva York, que si mi memoria no me falla, se subió un taxi y el taxista iba limpiando cada 100 metros su parabrisas. Y ella dijo, ¿para qué se detiene? ¿Por qué no hay una cosa que le limpie su parabrisas? Por eso lo inventó. Hoy, ¿por qué no celebramos también que el 20% de las mujeres podemos ocupar un espacio como CEO? ¿Por qué no podemos celebrar hoy que tenemos mujeres al frente? ¿Por qué no podemos liderar cosas, que podemos ocupar esos puestos, que somos capaces? ¿Por qué no celebramos este tipo de cosas donde las mujeres hoy participamos? ¿Por qué somos capaces de decir? Porque leí un artículo sobre ella que decía, bueno, es que Google puso a una mujer para verse mejor en el mundo, para que vean que también las mujeres somos incluyentes y eso no es cierto, hay que celebrarlo. ¿Y por qué no empezamos celebrando a las mujeres que ustedes admiran? ¿Cuáles son las mujeres a las que ustedes las han empoderado? ¿Cuáles son aquellas mujeres por las que hoy están aquí? ¿Por qué no celebramos el día a día la mujer que está a mi lado? Bueno, las mujeres que hoy estamos aquí somos significativas, hoy tú estás aquí porque quieres lograr algo, ¿por qué no empezamos celebrando a la mujer que está a mi lado? Y esta terminó con esto porque dice, hay un lugar especial en el infierno a las mujeres que no ayudan a las mujeres. Yo soy solestrada, no soy feminazi, estoy preocupada por la brecha de género, estoy ocupada por este tipo de cosas y yo les invito a que celebremos.